La protesta Aquí al frente del apartamento Jueves 21 de noviembre Desde el 2019, allá vienen los policías Aquí vienen Aquí está la gente, los encapuchados Y aquí está, mira, agarran una piedra Y aquí al lado también están Tirando bombas lacrimógenas Aquí va la policía La gente movilizando los carros para que no Me partan los vidrios Todos esos automóviles están ahí Vienen los carabineros Y a patica Patica para que te tengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!